Y yo no vea que noche está pegando Lo que yo estoy pensando Ahora que ha ido mi hermano Y toda la historia Le voy a mandar yo, me parece a mi Un mensajico Hola 10 mensajes que tengo Gustavo, que diste este hijo Donde está que te recojo, llámame Antonio, estás durmiendo Le vamos a avisar, porque lo que voy a hacer Que yo necesito unas vacaciones Que está hablando con mi hermano Y yo, Gustavo Que me voy a ir De vacaciones Y me voy Con mi hermano Ya Nos hablaremos Guapo Ala, le vamos a mandar mensajes Que me voy de vacaciones Porque yo la verdad es que Mi hermano tiene razón Del pueblo a la ciudad de golpe Estos muchos tres Unas vacaciones A ver, donde está Los hermanos Le vamos a mandar mensajes Le voy a decir Hermano Nos vemos En El Aeropuerto Para el avión Y Vamos Donde Dijimos Vale No llegue Tarde Nos escribí mucho Yo Nos escribí Me cago en la ley Si llegas tarde Que lo perdemos Nos vemos Allí Ea Pues ya la he llegado Pues yo ahora Vámonos Ostras Pues nada Me he quedado una pateada Para el aeropuerto Y nos vamos de vacaciones Para algún lugar Venga Bueno Pues parece que ya ha llegado A ver mi hermano Donde está Este lo dejame Tío Vamos a ver si me lo veo Hombre hermano Que pasa Hermano Ya 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 No veas Tú Te has dejado Barbica Ahí Sí 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 El 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 La La De 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 No veas Ya te veo De No te has Vestido Para la Ocasión Y Todo Madre Mida Hombre Me han dicho que hay playa ¿A la playa quieres ir tú? Ya sabes que yo de la playa no soy muy amigo Pero si quieres ir, vamos, eh Vamos, a ver ¿Cómo podemos ir? Pues vamos, escúchame una cosa, niño Vamos a recoger primero el equipaje y tal Que si no, ¿cómo vamos para allá sin nada? Vamos, vamos Yo, 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 yo ya lo tengo aquí ¿Tienes ahí tú el equipaje? A ver si encuentro yo el mío Me, 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 me trae la maletica Fija, yo creo que me la han dejado más para acá Vale, aquí no tengo el mío, aquí tengo el mío Pero, a ver Voy a revisar que esté todo, que no me fío yo de estos aviones Yo, 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 yo creo que va a andar el cambiazo Espera, Illo ¿Cómo que el cambiazo? Si, si, si Yo, yo, yo llevaba la gallina Y, 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 y Está vacía ¿Cómo te van a detrás de aquí la gallina, Nillo? Yo estoy... Escucha, escucha Me cago, eh Que me falta el móvil No puedes, eh, Illo El móvil Se ha perdido por ahí, eh Me lo han perdido Parece que no es tuya esta Pero, niño, pero vamos a ver Que esta no, que no es mi maleta Con razón no está ¿Y dónde está mi maleta? Esto no me suena que sean las mías, eh Niño, que, que nos las han perdido Que nos las han perdido Po, 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 po Eso parece Habrá, a, 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 a Habrá que ir, a, 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 a A la policía Me cago en la leche Yo he perdido mi maleta Con mi teléfono y, a ver Ropa no tenía mucha, pero Me cago yo en la leche Pues, vámonos, eh Tirando pa' allá Esto habrá que Esto habrá que ver Como evolucionarlo, eh Eh, 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 eh Espera Que, 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 que Que, que, que Que una azafata Me, 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 me Me, me, me Me, me Me ha dado un plano De, 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 de la ciudad Y, y, y Y, y Es un metro cerca Que, 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 que Que, que, que nos deja en la playa al lado y yo que guantajo tiene me pone nervioso pues a ver si el plano eje estaba ahí que nos lo han repartido a todo el mundo el mapa esta aqui enfrente por aqui hermano por aqui hay una escalerica aqui para bajar se 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 parece al ir 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 invernadero ostia pues si eso parece a ver si van a tener ahi plantica a ver a... a.... a... a ver un cuida con las escaleras que nosotros somos mas de monte yo voy con chacla y todavia me escalabro yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo yo me traes las botas pero tu vienes con las tu vienes con las hadé más con ropa playera persona tu conjunto por o... si tenia que cavar algo tranquilo que cabas algo vamos a cabas seguro mira maquina de refrescos y tiene sed pues pues si vamos a ver aqui hermano hermano a ver con las frias metiéndote ahi a ver esto la maquina que tienen agua oh tienen dos nubes chocolate y yo aqui tiene muchas cosas voy a jocarme a ver escucha esto no se no será como la del pueblo esto como la del pueblo si 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 a ver yo quiero ver el donut a ver que esta el donut rico aqui que ha salido me voy a pillar un refresquillo a ver si acaba ya que me muero hombre niño te quejes que hay que alimentar el cuerpo aqui e y que dos 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 donde se echa la moneta Y yo, pues míralo Te pone ahí lo que tiene Y le echan la moneda No veas, hermano, ¿eh? ¿Cómo te alimenta? ¿Te va a pillar una bebica o qué? Mira tú qué pinta tiene Aquello ahí, el esna ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es un esna? ¿Eso no era una serpiente? Si, 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 si No me jodas A ver, a lo mejor han hecho una serpiente con chocolate Esna, eso no era Tonto idioma en el mundo ¡Ahí va! ¡Ahí va! E. Espera que saco un dodododododododoodo. Perdón, me lo cogí el yo, tiene ahí buena pinta. Vale, vamos a ver si viene el metro por aquí ¡Bueno! ¡Lo escucho! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Qué moderno! La primera vez que me voy a montar ¡Oh sí, había aquí! ¡Cómo! ¡Mira a abrir las puertas! A ver, vamos aquí a colocar a gentarnos, ¿no? ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, 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 hermano! ¡Dime, dime, hermano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me vas a gentar, dime! ¡Ahí va! ¡Ahí va que jale esto de aquí! ¡Que jale! ¡Cuidado! ¡Me agarro la marandilla! ¡Dios, no veas qué modernidad es esto, eh! ¡Joder, mía! ¿Qué te pasa? ¡Me, me, 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 me lo he encontrado! ¿Qué te has encontrado? ¡Toma! ¡Un, un, 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 un chicle para ti! ¡Ostras! ¡Un chicle! ¡Vete para acá! ¿Ya, ya, 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 ya? ¿Ya hemos llegado? Pues en teoría sí, ¿no? ¡Hemos llegado ya! ¡Lígida terminar cuatro! Pues supuestamente... ¡Vamos para arriba, a ver! ¡Mira, hermano! ¡Nosotros nos hemos quedado más o menos en este de aquí! ¡En el tercero! ¡Aquí, este! ¡Oh, oh, oh, oye, sáquame una foto! ¡Y si no tengo nada, ni cámara ni nada, ¿cómo te voy a sacar nada? ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Pero en tu retina! ¡Es mi retina pa' que quede...! ¡Madre mía! Para los restos, la imagen El nombre del perro Es Lessi Tanta escalera ¡Ah! ¡Hermano! ¡Me cago yo en la leche! ¡Qué tropezón! ¡Qué tropezón me he dado, hijo! ¡Espera que mi teto levanta! ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¡Niño, es que tanta escalera! Me lo veía venir al final Vamos a ver el mapa, hijo Mira, aquí delante tenemos Cosa de esta, bicicleta A ver, mapa ¡Hermano! ¡Hemos dado la vuelta! ¡Hemos dado la vuelta! ¡No, no, no! ¡Hemos dado la vuelta, niño! ¡Hijo, vamos a coger un bicicleta de esto y nos vamos directo para la playa si 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 que lo nuestro no 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 va a ser esto es a ver yo voy a ir en el campo pero aquí ¿Y yo? ¿Y esto? A ver Más ejercicio no No, no, más ejercicio no A ver si puedo coger alguna Por algún lado Mirad tú La atracción esa rara Eso seguro que se muestra Voy a aparcar aquí Vale, vale, pues A ver, voy a dejar esto aquí apoyado Vamos a tocar el agua Vamos, vamos a tocar la huica Y yo de verdad hermano Sabes que a mí la playa Pero la hago por ti, eh ¿Eh? Pe, 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 perdone usted Buenas noches, buenas noches caballero Y rupe ¿Ha visto gachices? ¿Eso qué es? Mujeres Ah, bueno, por la hora y por la noche no hay muchas Te lo he dicho hermano, que es que por la noche viene menos gente No, 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 no No fastidie No, no, no fastidio Pues hermano A ver, las mujeres Las mujeres por el día, conejolecico Pero tenemos el agua para nosotros Vamos, a ver ¿Qué es el agua ahí? Sí, está ahí el agua Se viene usted también Venga, vámonos Vámonos, hijo Vámonos ¿Cómo te llamas? Marcos, ¿y tú? Es que mi hermano A mí me dicen Jojo, jojo, jojo Chico Vale, chico, vale Dijo a Antonio Es que mi hermano, perdónale Pero es que de nacimiento tiene un problema HEHEHEHEHEHE y ya eh, eh 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 eh.... hermano hermano mira,mira pa allá,mira pa allá hermano,mira pa allá B. B. Botenmil MOZA 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 una pregunta esperá MOZA Hermano, hermano, me preguntamos Eh, moza, mozica Hermano, que está estornudando Que tiene aviar Como padre ¡Ostras, que se ha estornudado! Vámonos, como padre Padre que murió Ay, padre que murió Desgraciado, pero mira Yo estoy ya de la bicicleta Que como para jartar estoy ahora, ¿sabes? Va, 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 va ¿Vamos a dar un baño? Vamos allí, adelante Y nos desnudamos un poco Y nos pegamos un bañico Tener cuidado que hay tiburones ahí ¿Cómo que hay tiburones? No, 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 no fastidies No, no, no fastidio ¿Tú cómo has dicho que te llamaba? Don Vitolo Don Vitolo, que te lo es, Vitolo No, 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 no. No, es broma, Marcos. No te gusta la broma. Es un cachondo, hermano. Vino fuego. Una fogata. No, 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 no. Qué buena noche. Ha quedado buena noche. Míralo. Despejadico Míralo, tu, la fogata He 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 Han dejado la radio aqui, las cosicas Pues na vamos a reguardarlo Haber, me voy a quitar Me voy a quitar un poco la ropica eh Para meterme al agua un poco Y yo, mira que pecho tengo hermano ¿Qué te pareces? Estoy en forma, ¿eh? Si, 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 si. Si te gusta, jeje, ocayumbo. Illo. Mira. Si tengo la vejiga suelta. Mira, este hombre no tiene ni un perro en el cuerpo, Illo. ¡Metro se suave! ¡Eh, a ver! ¡Como lo que hemos cogido nosotros, ¿sabes? ¡Vamos pa'l agua o qué? ¡Vámonos! ¡Esperad! ¡Que me quito la bota! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya estoy listo! ¡Ya, yo he dejado la ropica aquí doblada! ¡Ah, buen resguardo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El último que llegue! ¡Es el último! ¡El último que llegue! ¡Es el último, vamos! ¡Vamos a la huica, hijo! ¡Ay, va, 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 va! ¡Oye, yo que traigo agua! ¡Oye, oye, oye! ¡Fresquita! ¡Como está la playica, eh! ¡Ay, qué rica la hoja! ¡Herm, hermano! ¡Dime, hermano! ¡Ap-pa-pa-p-pa-p-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Aparte un momento! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué voy a hacer pipi! ¡No me jodas, hermano! Te vas a pegar Señor hermano, eres un cerdaco, eh ¿De qué pueblo? ¡De, de, 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 de pueblo de to, 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 tomeyoso! ¿Usted, señor, que es de aquí, de la ciudad, siempre? No, yo vine de España hace poco ¿Ay? España, buena tierra, ¿eh? Buena tierra Buenas mozas ¡¡Ostras, buenas mozas! Hermanos, ¿no habrá que ahora ir alguna pajeando por la orilla? Ahora de noche no, suele haber más por la mañana Por el día, ¿tú conoces alguna mozica que nos presente? Bueno, conozco algunas de un club Hermano, es a de un club Esa, pues, está bien Se, 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 se Irmano, eso que es Eso que es flotando por ahí, ¿qué es? ¿Y esas burbujitas del agua? ¡Menudo cachinaco, menudo cachinaco! Yo me voy a la fogata ¡Huarro! ¡Guarre cochino barrano, que eres un cochinaco tú hermano! ¡Gerdo! ¡Mir, mir, 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 mir! ¡Mir, mir, 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 mir! ¡Madre mía, vaya largos! Parece un perrico nadando, villo El nado de la cabra El nado de la cabra y el círculo Míralo, que bien lo hace Cuando va a esquilar la cabra Eso es lo que hace para escaparse La puñetera Vaya dos La paciencia que tengo Yo toda la vida aguantando Por cierto Marco Dime No se habrá un sitio Para comprar Un teléfono Que se quedó en la maleta Si claro, si me queréis, vamos en mi coche Ah, 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 po, 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 gracias Mira que bonito hermano en la playa bañándonos aquí con un desconocido al amanecer Hermano, pues mira, mira que amable, el marco Eh, muy amable, eh, hombre, la verdad se agradece Cuidado hermano, no te vayas a tropezar aquí en la arena No, 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 hombre Ah, 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 habrá que venir otro día con más mozas Hay que venir, vamos a recoger la ropa que hemos dejado, ¿no? Y nos vestimos antes de ir a eso Si, 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 si Yo creo que la había dejado por aquí, estaba cerquita Yo creo que por aquí estaba cerca, entre la arena Si, 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 aquí, mira Ah, coño Vale, pues vamos a vestirnos Arreglado, niño, vestico Seguimos, que usted sabrá dónde ha dejado el vehículo Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor